¿De veras crees que soy atractiva? Claro. ¿Por qué? Quería que me lo dijeras. Volviste a soñar con el fuego, Berenice. Ha de ser tu conciencia. La amistad o el amor son sentimientos pequeños. Mezquinos. Entonces, ¿qué sentimientos consideras importantes? El odio. Lo conozco muy bien. Y le aseguro que no hay nada igual. ¿Me fijaste en doña Genoveva? Muy de luto, pero cargada de joyas. ¿Y si me voy contigo? No. Tú tienes que cuidar a tu madrina. No al aeropuerto. A México. ¿Cómo? Berenice, ¿qué pasa que se secretea? Hermosillo es un reconocido cineasta de sólida carrera dentro de la cinematografía nacional, quien con su arte ha contribuido al quehacer fílmico, a la historia y evolución del cine mexicano. Desde sus primeros cortometrajes ya presentaba sus temas y obsesiones más recurrentes, la familia de clase media, la sexualidad y la ruptura del orden moral. La trama de esta película es muy atractiva y es narrada de forma clara. Dentro de los atractivos, destaca la buena realización y dirección de actores, quienes realmente encarnan a estos personajes que paulatinamente se van convirtiendo de encantadores, hábiles y desconcertantes. La pasión, según Berenice, es una película provocadora e intrigante, sobre todo por la personalidad de su protagonista, una mujer seria que guarda secretos y que al llegar el detonante de su pasión, Rodrigo, se modifica su imagen. ¿Qué lleva Berenice a guardar sus sentimientos? La posible respuesta es la incidiosa actitud de la abuela que representaría en todo caso a una sociedad basada en valores tradicionalistas, donde el erotismo debe mantenerse a raya.